Al polémico y suspendido gobernador de la Guajira, Francisco Kiko Gómez, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio y tentativa de homicidio. Vamos con Alejandro Otibaduiza, del Tribunal Superior de Bogotá. Alejandro, ¿de cuáles hechos señalan a Gómez? Jorge Alfredo, buenas noches. Los hechos que le imputó hoy una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con el homicidio de Henry Ustaris Guerra y también su escolta, Wilfrido Fonseca. Estos hechos, recordemos, ocurrieron en abril de 2008 e igualmente la muerte de la exalcaldesa de Barrancas en el departamento de la Guajira, Yandra Cecilia Brito. La audiencia en un principio trató de posponerla el propio exgobernador de la Guajira, Francisco Kiko Gómez, debido a que no contaba con su abogado de confianza. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Alberto Poveda, decidió que continuara la audiencia y la fiscalía entonces le imputó cargos por estos hechos. Y también por la tentativa de homicidio de otras dos personas. Hay que recordar que en los próximos días también la fiscalía solicitará la medida de aseguramiento en su contra. Desde el Tribunal Superior de Bogotá, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.